Sí, sin duda alguna. Y bien, queremos ahora printarles el testimonio de un testigo de esta masacre que luta tantas familias el día de hoy. Escuchemos. Todos dijeron, tírense al piso, todos estaban uno encima del otro tratando de salir y seguían llegando los disparos y estábamos tirados. Había un hombre ahí al lado que le dispararon. Estaba todo ensangrentado. Estaba inconsciente. Uno de mis amigos lo ayudó. Lo sacaron y salimos corriendo. Todos estaban escondiendo por todas partes, debajo de donde podían y nos decían que corriéramos lo más rápido posible. Con mi esposo corrimos hacia nuestro auto y había gente que se estaban escondiendo detrás de abajo de mi vehículo para cubrirse. Le habían disparado a un señor y me pidió ayuda. Lo pusimos en mi auto. Teníamos como seis personas en mi auto. Veníamos a la imagen de correr. También se habla, Sacha, de un sótano y muchísimas personas habrían podido esconderse en ese sótano. Realmente conozco Las Vegas y no me imagino cuál sótano podría ser. Tal vez están hablando de uno de los estacionamientos. Al lado de los casinos siempre hay grandes estructuras donde la gente deja sus autos. Seguramente estaríamos hablando de uno de estos lugares. Pero quiero que volvamos obviamente a esa imagen. Es una imagen de shock de esta mujer que está tratando todavía de entender qué es lo que vivió, cómo es que pudo ayudar a otros. Y hay que hablar de estas secuelas porque estas son secuelas que quienes estuvieron ahí presentes van a tener que lidiar con ellas durante muchísimo tiempo.